El asesinato Empezó la convivencia que lleva al asesinato, la de dos tapiados. Envueltos en pieles, pegados al fuego conservado en un pozo, vivíamos. Las cabezas empaquetadas en tiras de uniformes de todos los regimientos, escarchadas, sin mostrar los ojos, las piernas y los pies en mardiles rellenos de paja y pelo de cabra. Afuera, el viento era, no sé, la montaña o el taire, dando tumbos. Nosotros en su vientre éramos amebas, listas a ser evacuadas hacia la nada. Gusano del imperio, gusano de la libertad, retorciéndonos todavía en un momento. ¿Por cuánto? ¿Para qué?